El elástico Hoy vamos a montar un villano de supermercado. Tenemos aquí cuatro piquetas, un palo para hacer la entrada, un poncho y un elástico. Vamos a hacer la demostración. Primero, el elástico pulpo lo pondremos en el centro donde queremos colocar el viva. Muy bien. Aproximadamente, aquí va a ser el centro. Vamos al poncho. Por aquí. Vamos a buscar una piedra. Por aquí vamos a buscar una piedra. Cómo está. Creo que van a hacer una piedra. Ahora vamos a elevar el bivac, aquí tenemos el bivac, vamos a hacerle una entrada lateral lateralmente, aquí tenemos el bivac y la entrada, una vez dentro la quitamos y queda completamente todo cerrado y preparado para acampar, espero que os haya gustado.